Comentario político con René Delgado. El proceso de selección de la banderada de ese partido que presentó Marcelo Everard y en la cual reclama reponer la encuesta. Ese órgano tendrá sesión ordinaria el día de hoy y quizá en esa reunión se le dé entrada a ese recurso, así sea para cumplir con las formalidades del caso. ¿Por qué presumir esto, Pascala? Hay tres indicios. El primero, el dicho del dirigente de Morena, Mario Delgado, solicitando a la comisión revisar con rigor la impugnación. Me parece que es toda una señal y revisar no supone resolver en el sentido en el que quiere Marcelo Everard. Es revisar nada más, ¿no? Es revisar nada más y bueno, ya han dicho que las incidencias no alteran el fondo del resultado, pero como quiera está el señalamiento que de algún modo revela la importancia o la disposición de darle entrada a esa impugnación. Segundo indicio, Pascala, a la comisión, al partido y sobre todo a Claudia Sheinbaum, le conviene atender el recurso, aun cuando más adelante se ha desechado, tanto para revestir de mayor legitimidad y legalidad estatutaria el proceso de selección, como para no darle más argumentos a Marcelo, quien, como se sabe, tiene por siguiente opción llevar la impugnación al tribunal electoral y dirimirlo fuera del seno del propio movimiento. Si la comisión no le diera entrada o lo revisara con desdén, se dejaría la impresión de que la comisión participa de un juego de complicidad y encubrimiento que en vez de beneficiar perjudicaría a Claudia Sheinbaum. Tercer indicio, Pascala, al conjunto de las partes involucradas en el litigio, y quiero decir con esto tanto Marcelo como Claudia como al propio partido, les interesa prolongar, pero por tiempo limitado, el compás de espera para intentar llegar a un arreglo que de no darse, no implique que una de las partes cargue por complejo con la culpa de haber provocado una ruptura. En la misma dirección apunta el dicho presidencial de ayer en la conferencia de prensa, donde de nuevo Andrés Manuel López Obrador se refirió cuidadosamente a Marcelo Verdad, calificándolo como amigo y compañero y vaticinando que no habrá una ruptura. Como que nadie quiere llevarse la responsabilidad de haber provocado una fractura en el seno de Morena. Y a esos indicios, Pascala, se agrega otro ingrediente. El próximo lunes se lanza la convocatoria para concursar por las candidaturas de Morena a los gobiernos de ocho estados, así como al gobierno de la capital de la república, y evidentemente a todos, incluidos los seguidores del propio Marcelo Verdad. Les interesa saber si tienen o no posibilidad de participar en ese juego. Desde esa perspectiva, Morena, así como Marcelo y como Claudia, juegan a contrarreloj. Quieren alargar el tiempo a fin de evitar una ruptura, pero no mucho, porque la indefinición nos puede terminar por perjudicar a todos y urge resolver las candidaturas para esos gobiernos y luego a los asientos del Congreso de la Unión. Imagínate cómo van a estar ahí los jaloneos. Y entonces ya poder pasar finalmente a lo que sería en sí la campaña presidencial, que obviamente está muy lejos de ser como se pensaba, un mero día de campo. La necesidad de atender y resolver las tensiones al interior de Morena constituye por lo pronto, y esto es paradójico, Pascala, una ventaja para la aspiración presidencial de Xochitl Galvez, que por un lado puede aprovechar, como lo habíamos ya comentado, la tribuna parlamentaria para promoverse, y por el otro, dedicarse desde el jueves, porque ahora están sesionando los miércoles, desde el día de hoy hasta el fin de semana, para recorrer distintas plazas de la República. Más tarde vendrán las funciones al interior del Frente Opositor, pero por lo pronto tiene Xochitl el campo nacional para impulsar su actual candidatura presidencial. Y en esto, Pascala, puede parecer absurdo, pero cuanto más la hostigan desde Morena, creo que más la fortalecen. Y ella tiene suficiente capacidad de reacción rápida para convertir los obuses en granadas que ella lanza de mano, ¿no? Entonces, estamos viendo un momento curioso, Pascala, y cierro el comentario con algo que ya anunciaste y que a mí me inquieta mucho. La posibilidad de que renuncie Cuauhtémoc Láez a la gobernatura de Morelos para pretender el gobierno de la capital de la República. Ahí, Pascal, desde hace casi nueve años, Morelos ya sufrió a Cuauhtémoc como alcalde de Cuernavaca, como gobernador de la entidad. Vamos a ver qué dicen los capitalinos, si se concreta esa intención de ser candidato, ¿no? Híjole, pero entonces es ganar sobre la base de la popularidad y no de la capacidad. Así parece. Pues, querido René, ya lo estaremos viendo. Como dijimos, alguna ocasión que platicamos, no nos vamos a aburrir. Así es, así es, Pascal. Gracias, René. Te mando un abrazo. Otro de vuelta. Gracias. Ahí está, René Delgado, martes y jueves en este programa.